Jonathan Biale anunció lo que no se veía venir sobre su programa en TN. Se conoció una novedad sobre su próximo debut en el canal de noticias. Después de su repentina salida de la nación más, Jonathan Biale ya se prepara para debutar en la competencia con su nueva propuesta en el canal de noticias. Si bien seguirá firme con su estilo y análisis de la actualidad política, se conocieron detalles sobre lo que sucederá en su primer programa en ese medio de comunicación. Desde la página y el perfil de Twitter de Mosquita Muerta comentaron que Jonathan Biale tiene guardado un as bajo la manga para su debut en TN. Como sabemos, el reconocido politólogo y periodista cosechó importantes números de rating, convirtiéndose en el líder en su franja horaria y en el NMás, y ya tiene la estrategia perfecta para que suceda exactamente lo mismo en su ciclo de actualidad. A partir de febrero, Jonathan Biale será parte de la programación de TNI, en diálogo con la 1110, contó, vamos a ir de 21 a 22 horas, primero vamos a hacer el pase con Diego Saint-Man, me va a acompañar Ariel Tarico, que ya nos conocemos de la radio. Supongo que haré un editorial, ya que se generó como una marca, un invitado del día. Por último, el famoso comunicador social, confesó que tiene un importante as bajo la manga, ya que lo acompañará una de las figuras más importantes de TN, puedo confirmar que Nicolás Wiñazki se suma como columnista de lujo del programa. Además, voy a tener una mesa, pero aún no puedo confirmar quiénes son. Tremendo equipo. En los últimos días, se supo que la grilla de programación de Todo Noticias sufrirá importantes modificaciones con el desembarco del reconocido conductor televisivo. Estos cambios generarán un profundo impacto en diversos espacios y figuras míticas de la señal. Como se sabe, ya le estará en el horario central, de 21 a 22 horas, lo cual implicará que se reduzcan espacios o se muevan. Uno de los programas que sufrirá especialmente estos ajustes es solo una vuelta más, conducido por Diego Saint-Man, quien verá reducido su ciclo en una hora y prescindirá del equipo que lo acompañaba. Al ser consultado, el periodista reconoció que no es un momento televisivo grato y agregó, la TV tiene puerta giratoria.